Hola, tengo una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con Teodoro Willy Castro, quien es ingeniero eléctrico y trabaja en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido Teodoro, muchas gracias que viniste hasta aquí a conversar conmigo. Muchas gracias por la invitación. Teodoro, vos sos ingeniero eléctrico, graduado ¿dónde? En Holanda, yo estudié en la Universidad de Twente. ¿En la UCR no estudiaste? Bueno, saqué mi bachillerato en la universidad aquí y mi maestría en la Universidad de Holanda. Yo te conocí en la Universidad de Costa Rica porque eras parte de la red de formación y evaluación docente y recuerdo que has tenido un gran interés por la docencia y has incursionado en innovaciones en la docencia, en tu docencia en ingeniería eléctrica. Contame un poco de dónde sale ese interés. Sí, bueno, uno es un poco inquieto, ¿verdad? A uno le cuesta mucho, tal vez como ingeniero, ¿verdad? Tratar de jugar con ese ingenio, ¿verdad? Y probar cosas nuevas, investigar un poquito sobre qué es lo que existe y otros temas hacen los compañeros, colegas de hasta otras partes en todo el mundo. Y yo creo que un poquito esa curiosidad, ¿verdad? Y yo voy a probar cosas locas. Cosas locas en la docencia, pero ¿no era suficiente con el conocimiento tuyo en ingeniería eléctrica, que hasta tenés una maestría en Holanda, para dar clases? Porque normalmente para dar clases en una universidad lo que nos piden es tener un conocimiento sólido en la disciplina. Bueno, yo pienso que a nivel de conocimiento sí, sí era suficiente con la formación que tenía, pero definitivamente no para poder hacer la parte didáctica. Ya las técnicas de cómo enseñar, era algo que, por lo menos lo que le daba la universidad a uno no era suficiente. En general uno empieza y le dicen, necesitamos que dé esta lección, con estas características, empieza dentro de unos cuatro meses, ¿verdad? Prepárese. Y entonces, a uno le dan un poco de, de, un poco susto, ¿verdad? Por la falta de preparación y uno a veces no sabe exactamente qué probar. Uno se inspira en sus profesores, ¿verdad? En el día de abismo, pero definitivamente uno siente que siempre como que le falta algo, por lo menos de las primeras veces. Y entonces, ¿dónde buscaste nutrirte de esa parte didáctica que te parecía a vos que te estaba haciendo falta? Bueno, la U ofrece un curso de didáctico universitario. La UCR. La UCR, que en mi caso fue muy provechoso, me abrió mucho la mente y los ojos a diferentes principios, digamos, de la docencia universitaria que tal vez uno tenía alguna idea vaga, ¿verdad? Pero ya la sistematización de esos principios por parte de algunos estudiosos, ¿verdad?, científicos de educación, le permiten a uno concebir el proceso de una manera diferente. ¿Te acuerdas quién te dio el curso de didáctica universitaria? Sí, fue una profesora, Mónica Ayas, muy buena, que también invitó a expositores externos, a que también fueron muy provechosos para mí para poder formar un poquito la idea que yo tenía. También había asistido a algunas conferencias de educación e ingeniería en Canadá y allá, bueno, todos compartíamos un poco las técnicas que utilizábamos y ellos tienen técnicas muy interesantes, ¿verdad? Ellos están muy a la vanguardia de la versión universitaria, participativa, flexible, basada en internet, basada en tecnología, muy moderna, muy, muy interesante. ¿Es una facultad de ingeniería? ¿A dónde fuiste? ¿En Canadá? Es una asociación de educadores en ingeniería. ¿Educadores en ingeniería? Correcto, sí, de varias universidades en Canadá. Eso, bueno, me imagino que es suficientemente grande para que ya se puedan formar estos grupos y ellos organizan su propia conferencia. Y esa conferencia, pues, entonces los educadores no solamente comparten sus técnicas, sino también todo el proceso que siguieron para implementarlas y resultados medidos del desempeño que tienen. Entonces uno se lleva el paquete completo, ¿verdad? Claro. Y agarra un montón de ideas. Y claro, como ingeniero me imagino que lo tenían todo sistematizado y organizado, ¿verdad? Y contame qué cosas haces, ejemplos concretos de lo que vos haces. Primero, ¿qué cursos das en la universidad? Yo doy un curso principal de ingeniería de comunicaciones, que trata básicamente sobre todo los sistemas de comunicaciones que nosotros tenemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Desde wifi, celular, internet, fibra óptica, o por la red telefónica. ¿Y qué nivel está en la carrera? Está hacia el final de la carrera, está en el penúltimo semestre. Y de vez en cuando doy un curso de electrónica analógica básica, que está mediado. Sí, el curso, básicamente tratamos de hacer cosas en las que los estudiantes se involucren mucho, participando en actividades que a ellos mismos les interesa o que ellos mismos tratan de disfrutar. Hemos tratado de romper un poco esta dinámica magistral, ¿verdad? De que el profesor se para y habla y los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir con el proceso, asimilando lo que el profesor dice. Hemos tratado, tal vez, digamos, como de que los estudiantes se involucren y entonces les ponemos tareas que tienen que resolver en grupo, en la misma clase. Entonces salen un montón de preguntas. Traten de resolver este problema ahora. Entonces ellos empiezan y salen preguntas que uno entonces puede apoyarlos, resolver en el lugar, que es muy diferente a una tarea que uno les pone y ellos se reúnen, tal vez, a resolverla y salen preguntas, pero no tienen a quién. Si van a resolver la tarea afuera del aula, no tienen a quién resolver, a quién aludir. O por lo menos tienen que esperar un tiempo hasta la próxima lección o hasta la próxima relación de atención de los estudiantes. También, ellos hacen cosas muy cerca de la tecnología que tienen. Muchas veces los recursos como el teléfono y la computadora portátil, yo promuevo que traten de usarlos para investigar algún tipo de conocimiento que yo quiero que ellos obtengan o construyan, ¿verdad? Pero la idea es que ellos mismos traten de obtenerlo y no darse. ¿Eso es una tecnología propia de ellos? ¿Qué ellos traen? Algunas veces, algunas veces vamos a un laboratorio de cómputo donde ellos también pueden buscar la información en internet. Pero como ahora la mayoría de los estudiantes tienen acceso a internet, ya sea en un teléfono o en una computadora, ellos entonces se apoyan en eso. Entonces, como la mayor parte del trabajo es en grupo, entonces esto, además de enriquecer un poco el intercambio de ideas y las percepciones y la construcción grupal, ellos pueden apoyarse en un compañero que tenga un teléfono o en una computadora, si ellos no entienden. ¿Qué reacciones han tenido los estudiantes? Porque a veces el estudiantado siempre anda pidiendo cosas nuevas, innovaciones, pero al hacer uno una innovación significa que ellos van a tener una responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Y he escuchado a muchos profesores diciendo que los estudiantes no los buscan. Bueno, yo pienso que hay en todo, pero en general uno trata de acercar a los estudiantes las actividades que ellos naturalmente buscan. Entonces, reunirse, conversar, tratar de resolver algunos problemas juntos, meterse a internet, creo que es algo que ellos normalmente están haciendo cotidianamente. Entonces, es algo que en general ellos aceptan y no lo rechazan inmediatamente. También, por ejemplo, intentamos tratar de darles un poquito libertad, entonces ellos pueden hacer los grupos como se sientan cómodos o por lo menos en algunas actividades y pueden tener unos espacios, por supuesto, para conversar entre ellos sobre algunas cosas que no necesariamente están directamente relacionadas. Siempre que se salude y que haga un chiste durante la misma clase, durante la sesión en grupos, está bien. Porque si no, entonces ellos empiezan a sentirse que están en una caja cuadrada, de la que no pueden salir, aunque sea algo que está cerca de ellos. ¿Les permitís movimiento en el aula? ¿Pueden moverse o salen? ¿Pueden desplazarse? Sí, sí. Bueno, sí. Algunas clases incluyen una dinámica, entonces ellos tienen que simularse una red de computadoras. Entonces, unos son computadores. Y ellos con su cuerpo. Claro, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que ser, unos son una computadora, otros son un computador, otros son internet. Entonces, ahí ellos se mueven y se pasan. Los mensajitos unos a otros, ¿verdad? Cuando sea que quieren. Salimos a la calle a ver los postes de luz, ¿verdad? Entonces, ahí ellos pueden ver cuál es el cable, la cablera, cuál es la fibra óptica, cuál es la red telefónica. Tratamos de que ellos interactúen mucho con el ambiente cotidiano que tienen, para que sientan el contexto de lo que están haciendo. Porque uno ve en ingeniería principalmente un montón de modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son importantes, pero los modelos matemáticos son validados por el contexto en el que ellos los pueden ubicar. Así ellos pueden decir, sí, este modelo lo puedo aplicar en este contexto que es de mi vida cotidiana. Entonces, se sienten mucho más motivados a trabajar en el modelo matemático que si simplemente uno se los presenta seco. ¿Y entornos virtuales usas en tus clases? Sí, totalmente. La clase, muchas de las evaluaciones se hacen de manera virtual y se hacen de manera asincrónica. Entonces, ellos pueden entrar cuando quieran a hacer un quiz que se hace de manera virtual. Mucho del contenido también está disponible en línea o está referenciado en línea a un libro de texto o a alguna otra fuente de información. Hay algunas actividades que se producen en línea y tenemos la plataforma para hacer. Entonces, hay actividades que, por ejemplo, un grupo tiene que hacer, el otro grupo tiene que revisárselos y darles una alimentación. Entonces, el grupo trata de resolverlo. Y ese tipo de trabajo colaborativo en línea les permite a ellos interactuar, digamos, a veces cuando no necesariamente están en clase. Y sin una plataforma virtual eso sería imposible. Sí, sí. Has hablado de la evaluación, tanto en que pueden hacer un quiz y que es asincrónico y que pueden entrar en cualquier momento. No sé si a otros docentes universitarios nos darían patatús de que están entrando cuando ellos quieran, hacer el quiz cuando ellos quieran, cómo hacemos para que no hagan planos ni copias. Y también que un grupo evalúe a sus compañeros. Eso también suena como peligrosísimo. Sí, bueno, son procesos un poco más complejos. El quiz, hacemos un proceso de dos etapas. Primero, el quiz es abierto y lo pueden hacer tantas veces como quieran. ¿Y cada vez sin calificación? No. El primero es abierto y es sin calificación y lo pueden hacer tantas veces como quieran para practicar. El quiz se hace de una cantidad de preguntas pequeñas de un punto grande de preguntas. Entonces, yo tengo 25 preguntas de un tema y les hago un quiz de 5 preguntas. Ellos pueden hacer el quiz tantas veces quieran para practicar y en la segunda etapa lo pueden hacer solo una vez y esa vez va a ser. Y ese es el que tiene un tag. Entonces, ellos pueden practicar, pueden sentirse cómodos, pueden asimilar la materia tanto como quieran, pero cuando van a hacer el quiz final ya tienen que haber asimilado bien la materia y son preguntas escudidas aleatoriamente del conjunto. Entonces, no saben exactamente qué les va a hacer. Por supuesto que existe el riesgo de que memoricen todas las respuestas, si las apunten y etc. Pero es mucho más esfuerzo hacer eso que asimilar la materia. Entonces, normalmente funciona bien. En los trabajos en los que ellos se evaluan, no es una evaluación para la calificación, es una evaluación del trabajo que hacen, porque la calificación siempre la ponen docente. Entonces, lo que hago es que ellos hacen el ejercicio, los pares los evalúan y después entonces ellos pueden corregir para la entrega final. Y la entrega final es la que evaluamos. O sea que más bien los pares son como asesores que les van a ayudar a mejorar lo que le van a plantear a vos, que eso es el que pone la calificación. Exactamente. Claro, así. Evaluar tiene, o asesorar, digamos, tiene un valor para el mismo estudiante, porque él no solo tiene que construir su propio conocimiento para poder decidir si el trabajo de los estudiantes. Evaluar está muy arriba en la escala del núcleo. Y entonces eso los obliga a tener que construir su propio conocimiento. Claro, entonces tanto el que evalúa como el que recibe la retroalimentación tiene que saber de lo que están hablando. Totalmente, y tienen que poder entenderlo a un nivel suficientemente complejo y profundo para poder decidir sobre la evaluación que tienen y la evaluación que han recibido. Y los estudiantes aceptan bien este tipo de... Es una evaluación auténtica, diría yo. Sobre la evaluación auténtica, definitivamente. Y aún así hacemos otras cosas. Por ejemplo, el examen. He tratado de romper el hecho de que el examen sea un secreto. Yo les digo que les voy a preguntar, pero no les digo exactamente que les voy a preguntar. Lo que les digo es... Poneme ejemplos. Por ejemplo, yo les digo, voy a pedirles en el examen que analicen un sistema de comunicaciones. Entonces les digo, bueno, analicen en clase. Les pido, analicen la red telefónica. Entonces ellos intentan hacerlo por sí mismos. Después lo hacemos en clase juntos. Entonces ellos aprenden cómo analizar la red telefónica. Después les digo, bueno, ahora inténtenlo otra vez. Y lo intentan con la red de cable. Entonces con la red de cable hacen su estudio, ¿verdad? Y otra vez guiado. Y les digo, en el examen les voy a poner un sistema de comunicaciones que ustedes no conocen. Pero lo van a tener que analizar. Esto para mí tiene muchísimo valor. Porque al final de cuentas estoy, o busco dos cosas. La primera es que ellos aprendan a analizar un sistema que no han visto. Que es probablemente con lo que se van a encontrar en la calle. Es más, si se encuentran con un sistema que ya han visto y se les olvidó. Entonces también lo pueden volver a analizar. Entonces estoy planteando una habilidad de analizar un sistema. Más que memorizar cómo funciona. Y lo segundo es que entonces ellos saben a qué preparar, para qué preparar. Entonces ellos van a practicar cómo analizar sistemas de comunicaciones. Y van a ir a buscar otros sistemas que no conocen para practicar ese análisis. Entonces al final de cuentas es una evaluación auténtica. En el sentido de que ellos están enfrentando esos problemas. Que probablemente se van a encontrar afuera. Están ejerciendo la habilidad que necesitan para resolverlo. Y no hay ninguna necesidad de que sea un secreto. El secreto es el sistema de telecomunicaciones. Pero la pregunta ya la saben. Y ya saben todas las medidas. El secreto es más bien la incertidumbre. Y eso es como decir vos. La incertidumbre es a lo que nos enfrentamos en la vida diaria. Que cuando estamos trabajando no sabemos cuál es el problema que se nos va a presentar. Y otra cosa también que lo que estás practicando es la transferencia de conocimiento. Porque a veces en los sistemas educativos nos enseñan a resolver un cierto tipo de problema. O a pensar de una cierta forma en este contexto. Pero no tenemos la capacidad de usar esas habilidades y competencias en otro contexto. Que es lo que estás haciendo. Convencionalmente se trata, pienso yo, de que los estudiantes asimilen un conocimiento procesado y ya construido y ya sistematizado. Entonces uno lo que hace es que les presenta ese conocimiento sistematizado. Para mí, según la literatura, ¿verdad? Trato de que ellos construyan su propio conocimiento. Entonces, ellos tienen que seguir por un proceso de descubrimiento y de sistematización del conocimiento que estamos tratando de que ellos asimilen. Entonces, en ese sentido se trata muchísimo del proceso que ellos siguen. Eso es más difícil. Porque normalmente el proceso es un poco más largo que presentar ese conocimiento sistematizado. Y eso en términos de recursos de tiempo, en un curso, es muy limitado. Entonces, el acceso a la información cruda o hasta la misma información sistematizada tiene que ser muy ágil. Ellos tienen que poder acceder muy rápidamente a la información cruda. Tener muy claros los ejercicios que les van a ayudar a sistematizar el conocimiento y a construirlo ellos mismos. Y después tener acceso a la información sistematizada para poder verificar que su construcción coincide un poco con la construcción, digamos, de la comunidad o del gremio. Y para eso la plataforma virtual es fundamental. Para la parte del acceso a la información cruda y sistematizada. Correcto. Claro. Es que antes, cuando no existían otras formas de acceder a esa información, más que la del profesor o profesora, el profesor tenía que hacerlo todo y dentro de los límites del curso. Correcto. Ahora la tecnología nos da esa posibilidad. Totalmente. De tener acceso a la información y con el profesor, entonces, hacer ya el proceso, que es lo que toma tiempo. Exacto. Al final, uno... Eso se llama clase inversa. Clase, correcto. Clase inversa. Y uno de los principales retos de la clase invertida es la entrega de contenido. Cómo hace uno para que los estudiantes puedan interesadamente y activamente accesar al contenido que se hace en la segunda parte de la clase, en la que no es activa, digamos, en presencial, y que lo hagan interesadamente. Entonces, eso sigue siendo complicado. Pero, también, sí, el proceso, digamos, de involucrarnos a ellos, digamos, en desarrollar estas actividades, al revés, que vayan a la clase a hacer ejercicios, es lo que le da el valor al profesor. Ahora, uno se cuestiona muchísimo, bueno, cuál es el valor de mi clase, si lo pueden aprender en YouTube, muchos, muchos de los temas. Entonces, yo pienso que, al igual que un instructor de música o un entrenador deportivo, el valor del profesor está en cómo puede hacer uno para asignarles actividades que les permitan llegar lo más allá que puedan, en términos de conocimiento y habilidades, para facilitar el proceso de desarrollar esas habilidades y de adquirir el conocimiento. Que ya no es un repositorio de conocimiento como era anteriormente cuando la VNC, su información era mucho más limitado. Pero uno tiene que ser más bien un facilitador y un propositor de actividades que les permitan a los estudiantes que no lo hacen. Entonces, ¿pueden aprender en YouTube? Sí. ¿Pueden aprender en YouTube? ¿En cuánto tiempo? ¿O qué tan fácil? Entonces... O a qué profundidad. O a qué profundidad. porque si uno lo puede ver en youtube y lo puede aprender, pero el rol del profesor como vos decís está en vetarlos a que profundicen y que lo apliquen en diferentes contextos y estar ahí para ayudarles en ese caso. y promover los ejercicios y corregir la técnica de forma fina, igual que un entrenador, uno puede aprender a hacer atletismo viendo videos de youtube, pero si uno quiere llegar a un cierto nivel de competitividad, ya uno necesita un entrenador, igual que si uno quiere aprender a tocar violín, uno puede ver videos en youtube y algo le sale, pero de ahí a poder llegar a un cierto nivel de competitividad y de reflexión de la técnica, uno necesita a alguien ya un poco más presencial, y eso es a lo que estamos. O sea que el rol del docente actualmente se ha afinado muchísimo, se ha especializado mucho y es incluso tal vez más importante que antes, contrario a lo que piensa la gente. Ajá, y se ha transformado mucho, porque el docente antes era un repositorio de conocimiento y en ese momento y ante ese contexto era necesario, porque era muy difícil el acceso, en este momento el docente ya no tiene por qué hacer un repositorio de conocimiento porque los estudiantes tienen el conocimiento en un dispositivo que tienen en un bolsillo, pero entonces sí, el rol del docente se vuelve en cómo construir el conocimiento y cómo poder aplicarlo, se vuelve en un formador de habilidades más que en un transmisor de conocimiento. Y otras cosas, otras habilidades que llaman también habilidades blandas, que son tan necesarias actualmente en el mundo actual y también en el mundo laboral, esas no necesariamente se pueden aplicar en YouTube ni en la red. Esas también, como algunas, podrías mencionar. Sí, tratamos de ponerles algunas actividades en las que ellos también tengan que acomodarse, digamos, a algunas situaciones en las que se pueden enfrentar y que necesitan esas habilidades blandas. Por ejemplo, en algunos proyectos ellos tienen que definir roles, entonces tiene que haber un líder, tiene que haber un encargado de la parte de ingeniería, tiene que haber un encargado de la parte de presentación, tiene que haber un negocio, tiene que haber un encargado de la parte de decisión, los diferentes roles que ellos asumen hace menos mucho la arquitectura de un trabajo que podría tener en una empresa. Y entonces los pone a ejercitar las habilidades que necesitan. Entonces el líder, pues evidentemente tiene que hacer liderazgo. Los demás tienen que poder cumplir con algunos estándares, ellos tienen que buscar aprender sobre esos estándares que necesitan hacer solos. ellos tienen que comunicarse entre ellos, tienen que formar un equipo después tienen que presentar la información de una manera en la que regresando al ejemplo anterior, sus padres la pueden entender y la pueden evaluar entonces algunas de esas habilidades de comunicación de liderazgo, se trabajan en actividades específicamente diseñadas para eso y aprenden el contenido además creo que hay conocimientos actualmente que solo se pueden dar en un contexto social que no se pueden dar nada más con un mentor por bueno que sea ese profesor o ese mentor y tampoco viéndolo en internet, sino que todo esto que estás planteando hay que hacerlo con los padres, hay que hacerlo en un contexto social sí también, pienso yo porque el proceso de construcción de conocimiento si bien la literatura resalta que es un proceso social también para mí tiene un componente individual uno tiene que construir su propio conocimiento y a veces uno tiene que estar solo con la información para poder construir su conocimiento pero eso es solamente una parte y la parte social también es importante yo pienso que si uno deja solamente la parte individual se queda solamente con la mitad del proceso y si deja solamente la parte social también se queda con la mitad del proceso si uno pone un montón de estudiantes juntos digamos de diferentes características pues probablemente los más abratines y los más digamos energéticos van a empezar a mover la conversación y los más tímidos no lo van a hacer a la mitad del proceso entonces aunque hay un proceso social ahí tal vez no es tan inclusivo pero tal vez si el estudiante tímido construye o trata de construir el conocimiento antes solo y simbológico en el proceso social o que no nos participa aunque sea pasivamente escuchar a los demás le permite reafirmar y afinar el conocimiento que ha construido el solo entonces muchos o algunos de los ejercicios principalmente hacemos un examen al final que ellos tienen que hacerlo en dos etapas primero hacen el examen de forma individual y lo intentan y después hacen un examen muy parecido o el mismo examen de forma grupal entonces todo el esfuerzo que ellos han hecho individualmente para intentar resolver un problema después tienen que ir y trabajarlo con sus padres entonces es una manera como de obligarlos a construir el conocimiento de forma individual y después llevarlo al contexto social en el que tratan de construir esto bueno se lo hago en un examen se podría hacer en una actividad y la razón por la que lo hago en un examen es para que ellos se sientan obligados a esforzarse lo más que tal ellos saben de la dinámica no es un secreto entonces ellos se preparan un poquito para eso también lo cual tiene mucho valor didáctico aunque sea una actividad de evaluación claro en las evaluaciones uno aprende normalmente bueno eso debería ser ¿qué pasa Teodoro en esa dinámica evaluativa si uno de los miembros del grupo no se preparó y no puede dar una colaboración y entonces el grupo sale mal porque no está colaborando sí bueno al final de cuentas por la estructura de la universidad y de los cursos uno tiene que dar una calificación individual entonces a los estudiantes se les plantea que la participación grupal es recomendada pero si la nota de la parte grupal es inferior a la nota de la parte individual quiere decir que el grupo llegó a una conclusión equivocada que el estudiante individualmente si había llevado a la reconoción correcta entonces normalmente si pasa eso se le reconoce solamente la nota individual en términos meramente de calificación entonces el estudiante puede estar seguro de participar en la parte grupal sin riesgo de sentir que puede ver amenazada la calificación eso de la experiencia que tengo rara vez sucede lo he visto en dos estudiantes como de momento es bajo que la parte grupal les afecte en la calificación normalmente les ayuda y también tiene un proceso emocional porque ellos normalmente cuando se reúnen inmediatamente después de la parte individual se dan cuenta de todo lo que hicieron mal y entonces ahí tienen algún tipo de emociones algunas veces felices de celebrando algunas veces tristes pero también la parte grupal también les permite resolver un poquito eso basándonos en que efectivamente están construyendo un conocimiento este proceso de prueba y realimentación inmediata ya está muy conocido y se sabe que es muy efectivo entonces ahí estamos forzando el proceso de prueba y realimentación inmediata y poniéndolo a funcionar además socialmente ¿cómo ves esta parte de las emociones en un curso de ingeniería? sí bueno los estudiantes tienen que sentirse motivados si un estudiante no está motivado es muy difícil que construya su propio conocimiento o que lo intente entonces normalmente tratamos o trato de asociar los procesos o digamos los contenidos con emociones positivas y con juegos o chistes o experiencias que ellos mismos tienen juegos y chistes en el curso sí entonces digamos esto ellos no lo deberían saber pero ya uno tiene chistes para algunos contenidos que normalmente funcionan bien felizmente como pasa unos estudiantes pero no es muy chistes y no es tan mal pero y algunas veces con experiencias entonces claro cuando uno tiene una experiencia digamos relativamente excepcional uno recuerda muy bien esa experiencia y todo el contexto que estaba alrededor entonces poner estudiantes a pararse al frente a decir algo a dramatizar alguna cuestión entonces uno le puede decir venga párese aquí es una fibra óptica actúe como una fibra óptica él no sabe qué hacer y no importa pero todo el proceso de esa actividad él no se lo va a olvidar porque él sabía que tuvo que actuar como una fibra óptica y nunca asumió qué hacer entonces y es muy lúdico también normalmente los estudiantes son pocos los que lo asumen digamos como una actitud de hay que pereza porque tratamos de que no sea ofensivo para ellos tampoco es una cuestión en que yo creo que muy pocas personas pueden sentirse mal de no saber cómo actuar como una fibra óptica es algo que después uno no sabe cómo hacerlo entonces tratamos de hacer esas actividades algunas veces en las clases hay algunos roles usted es el encargado de resolver las ecuaciones usted es el encargado de revisar las ecuaciones al compañero usted es el encargado de buscar en Wikipedia entonces ellos mismos ya empiezan a asumir roles y empiezan a asociar esas experiencias lúdicas con su proceso de construcción de conocimiento hacemos juegos hay una plataforma muy interesante en internet que permite hacer como una competencia entonces uno hace un quiz pone una pregunta con cuatro opciones y ellos pueden votar por cual creen que es la opción más correcta o la opción correcta y ellos votan en su teléfono y después aparece una una como una nota ¿verdad? una calificación entonces ellos van compitiendo entre ellos ¿verdad? y entonces es súper emocionante porque entonces ellos están tratando de subir de ganarle al otro ¿verdad? entonces eso también ayuda mucho Pedro muchísimas gracias que viniste a conversar aquí conmigo con las personas que nos escuchan para mí ha sido muy gratificante hablar de epistemología como ingeniero y hablar de didáctica y de las emociones que son cosas que hay que traer que han estado ausentes en los procesos educativos y que hay que volver a traerlas la emoción hay que traerla no siempre es de sin emociones y toda esta parte de entender cómo es que conocemos para acompañar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible y te deseo muchísimos éxitos en tu curso y muchas gracias por compartir con nosotros muchas gracias yo le digo a los estudiantes que para mí es muy importante que ellos tengan ganas de ir a clase si ellos dicen qué pereza ir a clase algo está bien entonces creo que eso es lo final y te esforzas todos los días para que tengan ganas ojalá muchas gracias ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de disrupciones diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días en 15 días y nos vemos y nos vemos